¿Qué es la ciudad de Parral? De la provincia de Parral y luego después a Chihuahua. Entonces al trasladarse los gobiernos a la zona donde normalmente debían de estar, queda la zona donde está el desarrollo económico, pues al trasladarse a esa zona, entonces el gobierno ya no tiene la oportunidad de crecer la ciudad. Cuando se descubría una mina en la Nueva España, acudían un gran número de personas atraídas por la posibilidad de enriquecimiento fácil y rápido o simplemente en busca de trabajo. De esta manera en Durango, como en todo México, aparecen centros de población llamados reales de minas. Y van a ser tres, fundamentalmente, el tipo de poblaciones que se establecen en su origen. Una, las productivas asociadas a la minería, que serían las haciendas, y es el caso inmediato que nosotros tenemos para el abasto de los centros mineros y de las poblaciones recién surgidas y en desarrollo, por supuesto. Con ello, pues, las poblaciones y otros sitios importantes que van a ser los reales de minas, con el surgimiento de la minería, los presidios para el control de la población o de las poblaciones indígenas rebeldes y después, las misiones. Estos reales de minas, por su propia naturaleza de lejanía y aislamiento, debían tener una intercomunicación entre ellas muy eficientes. Siendo el camino real el eje fundamental, por el cual van a circular los agentes de todos estos creadores de estas instituciones. Y, por supuesto, pienso en los españoles militares, en los sacerdotes, en la burocracia, que era indispensable para el manejo de los asuntos públicos y de los asuntos privados. En fin, esta es la importancia del camino real. Y este se va alargando conforme ocurre el avance español. Estos corredores ya existían desde tiempos prehispánicos, llamados el camino de la turquesa, y después el camino del cobre. Una vez que Zacatecas se convierte en un centro minero español, la ruta toma el nombre de el camino de la plata. Fue también un flujo cultural, multirracial. O sea, pasaron esclavos por aquí, pasaron mulatos, esclavos negros, mulatos, miembros de otras etnias, no solo españoles. O sea, nuestra conformación fisonómica y genética, o sea, nuestro color, nuestra talla, nuestro volumen. Bueno, no, el volumen es muy de nuestro tiempo, ¿no? Esto se explica por este flujo que ocurrió por el camino real de tierra adentro. Por eso la importancia que le hemos dado a algunos, tanto en México como en Estados Unidos. Con esta ruta, los productos y las personas comenzaron a fluir, y Durango logró vencer la crisis que desde 1630 venía padeciendo. Y prácticamente durante todo el siglo XVII así fue durando. En el inicio del siglo XVIII, hacia las primeras décadas del siglo XVIII, finalmente regresan los gobernadores aquí, tras un largo litigio entre la iglesia y el Estado y que el rey finalmente falla, que el gobernador debe regresar a vivir donde reside el obispo. Y, bueno, obligan al gobernador a regresar para acá. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XVIII. Y la ciudad sigue sin regresar. Es una ciudad que para entonces tendría unos 7, 8 mil habitantes, más o menos como nombre de Dios, aproximadamente de este tamaño. Desde San Mateo, therio del siglo XXI. a gracias a las primeras décadas más, axes cutting eldon de la vida y allí es la $1 mil habitantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.